Hola, hola, bienvenidos a mi canal, buenos días, hoy me van a acompañar, vamos a ir a turistear un ratito, allá Tajim, vamos a ver que tal, ya nos acomodamos, ya acomodamos la casa para que Mielecita se pueda quedar un ratillo, ya saben, ponemos las sillitas para que no se suban los sillones, aquí está Mielecita y ya le dejamos sus ventiladores, así que pues ahora sí, acompáñenos a este viaje, ¡vámonos! No te voy a grabar, seguimos parados, no estamos avanzando nada, así que vamos a ver cuánto nos tardamos aquí, esperamos que no mucho, yo creo que nada más hay un carril, ¿verdad? Pasan de un lado y ya después van a cerrar y nos van a dejar pasar a nosotros, ya sé, así que vamos a esperar un ratillo, nos acomodamos. Por fin avanzamos, ¿quién sabe que pretendí hacer el trailer? Ya, estamos avanzando. Están arreglando, ¿quién sabe qué están haciendo? Y es que solamente es de ida y vuelta esta carretera, pero ya retomamos el camino, así que supuestamente debemos de llegar en menos de una hora y media, así que nos vamos con cuidadito. Al parecer ya llegamos. ¡Ahí se quedan allá! ¡Ahí siente! los sábados está abierto Hicimos una parada para desayunar y estos son los preciosos nos pedimos quesadillas y huaraches vamos a dar el tour completo aquí en Tajín así que vamos Llegamos justo a tiempo para ver a los voladores vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Ahora sí vamos a formarnos para la zona arqueológica. Y pensamos que vamos a pagar 50 pesos y a la mera hora no. No solamente pagamos las entradas de nosotros porque los 50 pesos son de cámaras, GoPro y ese tipo de cámaras. Así que nos libramos. Entramos, el museo está cerrado por lo de la pandemia y no hay fecha para que puedan abrir el museo. Así que solamente vamos a entrar a la zona arqueológica que está ahí enfrente. Así que de todos modos no importa. Lo importante es que estamos aquí y vamos a disfrutar un ratito el paseo. No se les olvide su cubrebocas porque si no no los dejan pasar. Pero me parece que allá afuera en los puestecitos, si es que no llegan a traer, sí venden por cualquier cosa. Ah, y su agua. Siempre les dicen que con agua entren porque ya que adentro no venden nada de eso y tampoco pueden entrar con alimentos. No se les olvide su cubrebocas. No se les olvide su cubrebocas. No se les olvide su cubrebocas. Entramos aquí. Escóndete. Voy a darle la vuelta. eres un extra extraterrestre vamos a entrevistar al extra realmente que no aparezca su cara porque no quiere pero a ver cuéntanos extra ¿cómo ves Tajín? Tajín es mejor con un mango cuéntanos si no falla el museito pero pues de todos modos está bonito no se expresa mucho este extra así que hasta aquí vamos a parar el vídeo de la entrevista todo muy verde nos tocó buen clima está nubladito hace poquita humedad pero no venimos sudando bueno poquito pero está muy rico el clima no nos da el solesazo ya terminamos el recorrido así que no sabemos cuál es el próximo destino compramos nuestro imán para el refri siempre andamos ahí coleccionando y ahorita que lleguemos a la casa se los enseño entonces ya tenemos un imán más y pues no sé cuál será la próxima parada extra ¿cuál será la próxima parada? tampoco sabes no sabemos a ver ahorita dónde nos depara el destino terminamos viniendo a Tecolutla este es el río de Tecolutla este es el río de Tecolutla miren estos son los precios recorridos privados recorridos seis pasajeros por si quieren venir ahí están las tarifas hicimos una parada porque necesitamos comer ya son van a dar las tres desayunamos como a las diez más o menos allá en Tajín entonces vamos a comer de una vez estamos en el restaurante el caracol miren por si les interesa ahí hay un caldo afrodisiaco rompecateres ¿qué hubo? 325 piedrolares primer plato un cevichito con agua de tamarindo falta nada más nuestro pescadito a la talla para estar completos ya comimos puede cargar mi celular que hace rato no puede tomar más fotos ni videos por esa razón pero ya andamos contentos por la comida muy satisfechos la verdad así que vamos a caminar un ratillo para que se nos baje un poquito la panza este es el río y ahí ya está el mar ¿qué lado se ve el mar ¿qué lado se ve el mar muy relajante escuchar las olas? muy relajante escuchar las olas está bien está bien está bien está bien para nadar sí está bien sí verdad está tranquilita se puede hacerte más para allá como va la señora nadar ni nadar de aquel lado nada está la bandera ropa la producción mejor esta producción ¿quién eres extra? ¿quién eres camarógrafo? con tenis claro ¿está? los cangrejitos los cangrejitos ¿qué quieres ver? mira aquí hay uno aquí 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 el cangrejito nos está viendo salen de esos hoyitos dejémoslo en paz cuiden la naturaleza y hace ratito nos comimos pescado ¿no? de este lado sí que hay más gente pues ya terminamos de dar el recorrido aquí en Tecolutla obviamente pues faltaban muchas cosas por por este por ver pero no teníamos pensado venir acá así que pues ya nos vamos a la casa ya nos vamos ahora para Tuxpan así que pues vámonos y vamos a pasar por dos casetas 48 pesos costó esta caseta y la de allá 46 entonces es lo que las tarifas de caseta de Tecolutla llegamos a Tuxpan llegamos a Tuxpan ya unos 10 minutitos y llegamos a la casa espero que no nos haya he hecho un desastre rompió una bolsa esto es una bolsa de plástico está bien bueno bueno ay 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 sí sí comió poquito pero aquí con su coma más ¿quién se portó bien? ven chiquita como siempre nunca me hace caso llegamos a la casa sanos y salvos y compramos cositas un video de 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 mi suegra de mi mamá un presentito este para mí nuestro imán y acá tengo otro imán otro imán este es de Tuxpan este es de Tecolutla y ahorita los vamos a poner en el refri donde tenemos todo vamos al refri ay de veras si compramos este jarróncito para tener para tener el agua fresca lo vamos a poner aquí aquí tenemos nuestras visitas y faltaron unos pero ya no no sabíamos que íbamos a hacer esto de poner nuestros imanes en el refri aquí está uno y aquí está el otro esto ya no les pude grabar hubiera sido bueno grabarles cuando fuimos pero bueno los nuevos ya estaríamos grabando como les decía compramos esta jarrita para que el agua se mantuviera fría entonces nos dijeron que teníamos que echar agua caliente y ya después la laváramos bien la compramos porque se supone que mantiene el agua fría entonces aquí hace mucho calor ¿cuánto se llenó? 3 litros más o menos le entra así que vamos a ponerle su vasito y lo vamos a poner en medio de la mesa a este lado ahí ya le hicimos el espacio gracias ayudante aquí está miren ay está bonito y ya acomodamos acá la casa ya nos vamos a ir con mielecita vamos a salir a caminar porque se lo merece y esto es lo que nos llevamos bolsitas de popis agua para este con fabuloso cuando se hace pipí en la calle enfrente de una casa por eso no queremos vernos muy mal y su agua normal pues vámonos desde chiquita siempre ha jalado su cadena quién sabe por qué véanla véanla como loca ya después se le quita ya dejó de jalar la cadena les digo nada más son como que 5 minutos menos el tiempo que la no es 6 minutos menos el tiempo que la jala ya vamos ya vamos de regreso como te fue mi licita cansada pues eso es todo todo lo que hicimos este día así que ya ya nos vamos a a descansar un ratito nos bañamos y ya descansamos así que muchas gracias por verme espero te haya gustado este video si sí y si no de todos modos suscríbete dale like comenta y nos estamos viendo la próxima adiós